¿Cómo te instalas con la mente? ¿Cuál es la estrategia de estar cerca y escucharlo? Mis abuelos fueron los que empezaron esta compañía, fueron los que empezaron con la pasión por el café. Originalmente era una empresa de importación, elaboración de café y distribución y venta a bares y cafeterías. Tiene una pequeña venta al público de café en gran y molido. Y nosotros en los años 90, 90 y pico, comenzamos con la expansión de un nuevo concepto de cafeterías, que lo que trataba era de poner, resaltar la importancia del café. O sea, solo se podía tomar café. Bueno, poco a poco fuimos abriendo sucursales. Desde el 95 al 2000 abrimos 5, aproximadamente aprendimos a manejarla. Y desde el 2000 empezamos a franquicias. Y hoy en día ya estamos llegando a 110 sucursales. Tenemos en Argentina, tenemos en Argentina, tenemos Uruguay, Chile, Paraguay, España. Lo importante de la innovación tiene que ver con poder encontrar aquellos productos que la gente está necesitando. Muchas veces el cliente no sabe exactamente qué quiere ir a algo nuevo. Y uno tiene que ir viendo, escuchando, observando a lo largo del tiempo. Lo han hecho mis abuelos, después lo hicimos nosotros. ¿Cómo puede hacer para tener siempre un producto atractivo para la gente? No es algo simple. Creo que la base está en tener cercanía con el cliente. Escucharlo, prestar atención a sus consumos, preguntarle qué le pareció. Bueno, y una cadena de franquicias en ese sentido lo simplifica porque el franquiciado es el dueño de su cafetería. Y escucharlo a él también te enseña un montón. No a cómo mantenerte un producto innovado. Porque contacto con el cliente y te puede decir qué es lo que el cliente necesita. No fue algo simple porque al principio, imagínate que la empresa se llamaba El Convidado. La casa era Martínez, pero el producto era El Convidado. Entonces, cuando hablábamos familiarmente que la idea era empezar a abrir cafeterías que tuviesen el apellido en su cartel. Para mi abuela no fue simple de poder digerir. Y más tratándose de franquicias donde el que es dueño de esa cafetería no es un familiar. Y después, cómo vas haciendo una marca, cómo la vas expandiendo, cómo la vas metiendo en la cabeza de la gente. Es con presencia, mucho trabajo y mucho respeto por el producto y por el cliente. Y sosteniendo, ¿viste? No es fácil sostener un país como el nuestro donde todo es tan cambiante. Pero hay que sostener. Uno tiene una idea, está convencido y no tiene que ser convencido nunca. O sea, fallás, te equivocás, la pifías, perles plata. Pero si percibirás y vos estás convencido que lo que querés es eso, a lo largo te terminas sin buen ir. Bueno, nosotros en lo que es el mercado masivo, sin embargo, nos apoyamos un poco en esta cercanía con el cliente y el conocimiento que tenemos del cliente para poder ofrecer un producto en el supermercado que de alguna manera evoque ese momento que vivió en nuestra cafetería. Eso es lo que intentamos. Y nos está dando muy buenos resultados. Nosotros innovamos dos veces al año el menú. Bueno, el menú se va innovando de acuerdo a las tendencias mundiales. Viajamos por Europa, vemos que hay en las exposiciones. Pero te digo sinceramente, con escuchar al cliente y ver qué es lo que el cliente pide y estar atento a eso, es un gran paso aprender, tener ese ejercicio. No meterse para adentro, sino escuchar, acercarte a las mesas. Nuestro cliente dice, bueno, cuando estás en una cafetería, lo ves ahí, lo ves consumiendo. Cuando te puedes acercar, muchos nos conocen, nos dicen directamente lo que piensan. Eso para nosotros es información que de no tener franquicias y no tener locales a la calle, tendríamos que estar pagando consultoras. Entonces, es información viva muy valiosa. Vos pensás que el consumo en la Argentina de café es muy bajo, pero todo lo que se consume, casi el 90% de café que se consume en la Argentina se consume en los bares y cafeterías. Yo creo que esa fuerza tiene el Expresso, ¿no? En la Argentina es increíble y tuvo un desarrollo casi simultáneo con Italia. En la Argentina el Café Expresso se empezó a vender en los años 40 y pico, 45, 50. Y en Italia también, fue un nacimiento casi simultáneo. Tenemos mucha experiencia en Café Expresso en Argentina, mucho más que en el resto de América. ¡Gracias!